Bueno, seguimos la siguiente charla, viene de la madre de José Villa Nosoto, que nos va a explicar un poquito qué es Caza España, qué sirve, básicamente es un poquito de explicar una sección como Caza España, por qué existe y por qué no existe y su futuro. También hablarán un poquito de su pasado, si no recuerdo mal. Era rapidita supongo, después tenemos el descanso, ¿vale? Haremos un poco más corto para el puesto de Caza España y les vamos un poquito de pasados. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por venir. Pues un poco el objetivo de esta charla que tenemos en todo la sección de Caza España es explicar por qué existe este gran compañía, en plan por qué en un momento determinado, pues la gente que solía colaborar con Caza España es montar una sección. Entonces, bueno, primero comenzamos normalmente esta charla pues comentando que había en Cade antes del momento en que se fundó la asociación. Y bueno, el primer desarrollador español que tuvo Cade, o por menos el primero del que haremos noticia, fue Antonio La Rosa, en 1927. Cade es, quiero recordar que se comenzó en 1996. Bueno, desde el 2007 se introducía al castellano, en el 2008 comenzaron las traducciones al catalán, en el 2000 ya era el llego y finalmente en el 2001 en Euskera. Ya, ya en ese momento sigue más. Y bueno, pues después de Antonio La Rosa fueron viniendo algunos otros desarrolladores. Eso, al final, ya los últimos que salen aquí ya empezaron a colaborar en plan a Les Paul y a Les Fiestas sobre 2007-2008. Y bueno, pues eso. Además de todo eso ya hubo ciertos encuentros, ¿no?, que se celebraron antes. Por ejemplo, en el año 2005 la Academia fue en Málaga. Se comenzó a organizar la Academia ES en 2006, antes de que existiese la asociación. Hicimos aquí en 2007 la UADEMI, que también fue uno de los primeros eventos graves que organizó GEPUL. Y se intentó fundar Cade España en 2008. ¿Qué ocurre? Bueno, por temas burocráticos, cuando se mandó la documentación al ministerio, había una toma que estaba mal, por cual la fecha de fundación oficial es en 2009. En plan, a veces a los desarrolladores la burocracia no se nos da tan bien. Bueno, es una asociación cultural sin ánimo de lucro. En plan, así que bueno, las camisetas que compréis ahí, que pongan que dan dinero para la Academia, no es para nosotros realmente. Es para poder seguir haciendo más actividades de este estilo. Y eso, fundada legalmente el día 9 de julio de 2009 en Gran Canaria, y tenemos a 28 socios, a los cuales se suman un socio, que es SocioNOR, que es Richard Bailey. Y bueno, los objetivos. Aquí ponte cuáles son los objetivos que ponen los estatutos. Se puede resumir en promover el software libre en general y cada en particular. Es algo tan simple como eso. Y bueno, ¿cuál es la relación con el KDV? En primer lugar, evidentemente no somos un competidor de KDV. Es decir, aquí no es saber quién es más representante. Simplemente, bueno, KDV es la asociación que representa a KD a nivel internacional. Y en KD España, aunque cuando fundamos la asociación, no era uno de los objetivos. Es decir, el objetivo era más bien simplemente ir organizando actividades y tal. En un momento se decidió que también queríamos ser representantes de KDV, de la comunidad. Y se firmó un acuerdo en 2010, por el cual KD España en España representa junto al EUVE a la comunidad KDV. ¿Y cuáles son nuestros tres principales...? Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Nos vamos a organizar en grupos de trabajo. Realmente aquí salen tres, pero hay uno nuevo, hay un cuarto grupo. Pero bueno, un grupo de trabajo se ocupa de organizar academies, en plan de eso, de seleccionar las ponencias, buscar patrocinadores, intentar que se haga lo mejor posible. Otro grupo se ocupa un poco de comunicación, que bueno, el coordinador del grupo es Baltasar. Y pues intentamos eso, sincronizar lo que él va poniendo en KDV, planificar anuncios de novas releases de KDE, de novas releases de Plasma 5, movernos en redes sociales. También tenemos una página de Facebook, a la que podéis darle me gusta. Tenemos un perfil de Google Plus que podéis añadir. Tenemos también una cuenta de Twitter, a la cual podéis también suscribiros. Ahí tenéis, podéis ver, la cuenta de Twitter, la de Spana y el hashtag que tenemos. Y bueno, tenemos también un grupo que a veces tiene más movimiento y a veces menos, que es el grupo de las universidades. Que bueno, ese grupo intenta facilitar el que un estudiante universitario que quiera hacer su proyecto de fin de carrera en algo relacionado con KDE, pues para hacerlo, o incluso prácticas en empresa, en plan, aunque KDE sea una asociación, no sea una empresa, puede también en plan hacer un trabajo en KDE y que intentaremos que se lo convaliden, para que se lo convaliden, para que se lo convaliden como créditos de prácticas en empresa. Y bueno, digo que realmente hay una especie de cuarto grupo, subgrupo, porque de comunicación, uno de los proyectos, que eran hacer una serie de meetups en Barcelona sobre software libre, pues tuvo tanto éxito ese, digamos, spin-off, que aunque aún no esté en este listado, se podría considerar casi como un grupo independiente. Bueno, ¿qué hemos conseguido? Aquí salió el Transparencia en Blanco, no es porque hayamos conseguido nada, sino porque me gusta más bien, pues, explicar sobre la marcha, más que comentarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a ver, lo primero que es un hecho es, esta es la cuarta Academia que se celebra en España. Ningún otro país se han celebrado, y para mí yo creo que en donde se consigue un poco el éxito de la asociación no es en los desarrolladores, porque el Canadien ya tiene una forma organizada por la cual un desarrollador puede ponerse en contacto y no solamente en Blanco colaborar, sino pasar a ser de la comunidad, sino con otra gente que ha colaborado con nosotros, que no son desarrolladores y a los cuales pues hemos acogido y hemos permitido un poco el que no solamente trabajen para... sino que además lo hagan en plan integrados a KD. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Baltasar, Baltasar hacía un blog, que era kdblog.org, y él ya iba publicando cosas de... era .com, perdonad, es kdblog.com, y él ya iba publicando cosas de KD todos los días, como dijo ayer, todos los días publicaba cosas de KD, pero claro, él lo publicaba en plan a lo mejor como hobby, pero desde el momento en que entró en un KD España, pues un poco, cuando se va a lanzar una nueva versión de KD, ya nos ponemos en, ya coordinamos todos como queremos que salga el artículo, ya queremos... y eso, quizás, pues eso, por ejemplo, a la gente que le gusta KD, es lo suficiente, como para hacer un blog, si no existiese la asociación, no habría una forma de que se pusiese en contacto con la comunidad y pasase la forma aparte. O por ejemplo, otro ejemplo, es el ejemplo de Dani, que está ahí. Que bueno, Dani, pues... eso, tenía ahí un... en Bilbao tenía también un grupo de amigos que le gustaba el socorrido, bueno, perdón, ¿qué lea el grupo de amigos? Es un grupo de... es un grupo que tiene en la universidad que les gustaba el socorrido, ¿qué? De alumnos y profesores. De alumnos y profesores, que se llama... que se llamaba ITSAS, y un día, pues, Dani dijo, vamos a hacer la Academies. Y nos envió un email a KD España con una propuesta para hacer la Academies. Esa propuesta era tan buena que la elegimos sin dudar. Hizo una Academies memorable y unos... digo... Y claro, yo creo que a lo mejor si no existía la asociación KD España, pues no habríamos vuelto a ver a Dani. Pero como existía la asociación, pues le enviamos un email, vengan, hazte socio, Dani existe socio, y un día nos dijo, oye, ¿y si hacemos la Academia en Bilbao? Y bueno, gracias a eso, gracias a que existe, pues la asociación KD España podemos contar con Dani colaborando en KD y ha hecho una Academia maravillosa y bueno, ahora en las universidades sigue teniendo en plan, de vez en cuando, algún alumno que hace proyectos de carrera con tecnologías de carrera. Entonces, pues, yo creo que es eso, que... Y también un poco, por ejemplo, el caso de los... de los mitas en Barcelona. Yo creo que, bueno, aquí... ¿Quién sabe lo que... digo, lo que es un mita? ¿Por qué? Más, bueno, digamos, eso, los mitas tienen que ser unas reuniones que se van haciendo semanalmente, que se publicitan para que vaya a la máxima cantidad de gente posible, y ahí tenemos un caso que quizás sea esto pero a la inversa. En plan, unos desarrolladores de KD que a lo mejor si no existiese la asociación KD España pues simplemente desarrollarían código como existía la asociación pues otra gente dijimos oye, y si probamos esto que puede ser interesante y los desarrolladores en plan Aleix, Alex, dijeron venga, vamos a hacer un grupo de mitas en Barcelona y ya llevan en plan ya llevan en plan varios yo creo que ya llevan casi pueden llevar ya unos nueve meses o así con esa funcionalidad ya nos han llamado en plan de otros proyectos de software libre y quieren colaborar con nosotros y bueno, creo que en cierto sentido es eso, lo que más ayuda a la asociación es en facilitar la comunicación y colaboración entre gente que no es desarrolladora y gente que es desarrolladora y eso se ha visto en éxitos como que esta sea la cuarta academia en España como los mitas de Barcelona como KDEBlog porque desde que eso, desde que Baltasar colabora con nosotros pues ahora yo creo que ha mejorado bastante y pues esperamos que sigan habiendo más ejemplos de éxito para seguir para seguir con eso, promocionando KDE durante mucho tiempo vale, entonces, ese es un blog ¿cómo entrar en la asociación? si aquí hay alguien que, bueno, en primer punto hay que ser colaborador de KDEBlog colaborador de KDEBlog puede ser dar difusión en plan pues que tú en una facultad o que en un blog hagas publicidad de KDEBlog puede ser traducir KDEBlog ya sea al castellano al gallego o si alguien es de de otra comunidad autónoma a cualquier idioma eso puede ser también colaborador de KDEBlog y desarrollar KDEBlog puede ser colaborador de KDEBlog colaborar en las actividades de KDEBlog o de KDEBlog en plan pues eso colaborar en la Academia y la Academia también es colaborar con KDEBlog si alguien pues es desarrollador de una distribución que tenga KDEBlog como son la mayoría de las distribuciones y además pues tiene interés en KDEBlog también podría ser socio de la asociación en plan cualquier persona que colabore un poco con KDEBlog es bienvenida en la asociación y luego bueno pues para ser admitido como socio tenemos un sistema que se basa en que pues te pones en contacto con algún socio de la asociación entonces habláis con ese socio entre varios para coordinar y se envía y se envía un email a la lista de correo diciendo hola a esta persona que ha hecho estas cosas quiere ser socio esa persona necesita conseguir dos apoyos en una semana y luego se hace una votación para ver si finalmente se admite puede parecer un proceso muy complicado pero hasta ahora no hubo ningún socio en plan que una vez enviado la propuesta de entrada no fuese admitido en plan hasta ahora siempre que se ha dicho en plan de añadir a alguien sea así no en este momento no tenemos existe si una te refieres una empresa puede ser así una empresa no puede ser socio lo que sí que tenemos es una sección de entidades colaboradoras digamos que son pues aquí por ejemplo tenemos aquí el patrocinador pero si una empresa en lugar de ser patrocinador quiere ofrecer algún servicio a KDE digamos por ejemplo hay empresas que nos ceden servidores gratis de alojamiento o entonces se considera ¿qué? ¿tener a socios que sean sociedades sabría mucho con este tema? Bueno a ver en este momento en KDE España no lo tenemos no se planteó podría ser interesante ver pero bueno en todas formas claro quizás a ver el enfoque que ahora es socios personas físicas y luego puede haber entidades colaboradoras y también si quiero decir si en esa entidad colaboradora hay alguien que el interés de KDE que tal podría ser que sea persona de esa entidad colaboradora pues si quise socio pero sería socio a nivel personal también el objetivo eso de la asociación es no solo representar digo no solo promocionar KDE sino que también representa KDE por lo tanto sería una decisión que había que meditar bastante si se permite que entidades eso que personas jurídicas puedan formar parte de la asociación que representa a KDE y bueno pues hasta aquí la charla principal no sé si tenéis alguna pregunta en este momento creo que la única persona que tenía creo que creo que Dani es el único profesor que tenía algún estudiante así que se puede responder mejor yo bueno justo luego hay una charla relajado voy a explicarme un poco cómo es la dinámica y qué están haciendo y demás luego si quieres este contexto bueno no sé también bueno si digo porque aquí creo que hay también un profesor universitario si tú tienes algún alumno que te va y dice ah que me puedes poner el proyecto de fin de carrera puedes hablar conmigo y te propongo cosas de KDE bueno yo he hecho proyectos de carrera no han sido proyectos para KDE o en el entorno KDE vale y bueno no sé si hay alguna alguna pregunta más si el socio que implica o que conlleva o que he hecho sus obligaciones vale lo voy a comentar cuando dijimos que teníamos 28 socios como puedes ver no es un número muy grande eso es porque a los socios le pedimos una cierta implicación nosotros nosotros queremos que toda la gente que toda la gente que colabore con KDE se asocie de la asociación pero una implicación vamos a pedir entonces tú solo eso por ejemplo un requerimiento es el que a las asambleas de la asociación es obligatoria la asistencia ya sea físicamente o delegando si durante dos años no asistes ni físicamente ni delegando se pierde la condición de socio ¿por qué se hace eso? bueno pues porque lo mismo hubo un debate en plan preferimos tener 500 socios de los cuales haya 5 que colaboren o tener 30 y que sean más o menos los que tienen interés en la asociación y se decidió pues que el ejercicio de escribir un papel diciendo que delegas una vez al año podía ser una forma de medir que tuvieses algún interés seguir siendo socio de la asociación en plan no es que sea mucho trabajo simplemente pones yo delego fulanito también por ejemplo hay una cuota pero bueno es de 20 euros al año que es muy cara aparte de la por ejemplo si si yo tomo a KDE también tendría que aportar aquí o en puntos de esa forma yo es de game son programas independientes pero bueno a ver principalmente a la gente que digamos a la gente que colabore con KDE si en un momento particular no 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 pasa nada pero yo creo que a ver las actividades que hacemos lo creo que es muy interesante sí que es interesante como vas a colaborar y también una cosa el estar en una asociación también te va a facilitar el el si tú quieres formar cualquier actividad vas a tener el apoyo del resto de los socios por ejemplo pues si tú dices quiero ir a este congreso a representar a KDE pues puede ser que aprobemos por ejemplo pues ayudarte en la dirección del viaje o diversos es decir para cualquier actividad que tú quieras hacer vas a tener el apoyo de la asociación no sé si hay alguna pregunta más bueno muchas gracias voy a hacer un comentario rápido como podéis ver yo ya tengo mi acreditación entonces han estado listas con algo de retraso pero si queréis ya recoger la vuestra está preparada en el abajo en la team room ya podéis pasar a recogerla yo la conseguí ¿se hace? ¿se hace 20? vale empezamos a sí nos seguimos pronto un poco de retraso con algo de retraso con algo de retraso